Concon Maderas Impregnadas Empresa industrial maderera con más de 20 años de experiencia y trayectoria en la impregnación de pino radiata. Los principales productos elaborados con pino radiata son Madera dimensionada elaborada, postes para electrificación y telefonía, rollizos y polines agrícolas, juegos infantiles y muebles de exterior. Contamos con la certificación de calidad de Fundación Chile. Además, tenemos un laboratorio de alta tecnología, lo que nos permite tener un riguroso control de calidad interno en el proceso de impregnación.